Toda apuntaba que hoy iba a ser un gran día para el IBEX 35. Tras el acuerdo alcanzado por los líderes europeos esta madrugada, el selectivo español ha llegado a subir cerca de un 3% y superar los 7.600 puntos. Sin embargo, en los últimos compases ha desinflado y ha conseguido cerrar con un tímido avance y por debajo de los 7.500 puntos. El sector farmacéutico ha gastrado al IBEX en una jornada de pérdidas por las principales compañías. En España, Almirall y Grifos han sido las más bajistas. Al otro lado del Atlántico, Wall Street está cotizando con signo mixto después de una apertura con los principales índices en verde. Allí los inversores siguen muy pendientes del paquete de estímulos que tiene que aprobar el Congreso. También aquí están pesando mucho las caídas de las farmacéuticas. Moderna, que se estrenó ayer en el ASDAQ 100 con un desplome cercano al 12%, está retrocediendo hoy más de un 2,5%.